Tráiler del octavo episodio de Mr. Ong, ¿Quién será el ganador de esta güera? Las opciones comenzaron a reducirse cada vez más. Con cada día que pasa, los sentimientos de lealtad al efecto mutuo de Oscar Eski aumentan y gradualmente se dan cuenta de esto y pronto comienzan a actuar de acuerdo con sus sentimientos. En el último episodio de Mr. Ong, el dúo que realiza un impresionante baile de tango juntos, vivió momentos que nunca se borraron de sus recuerdos y abrió un nuevo camino en su relación. El tráiler del octavo episodio de Mr. Ong ya está disponible. El viernes 14 de agosto en Fox TV, los televidentes no se quedaron cortos de sorpresas ni por un momento mientras viven a Mr. Ong en el séptimo episodio. Mientras Cerdar expresa su deseo de bailar con Eski para sentir correctamente el aura del restaurante de tamatica latina, él toma su lugar como invitado, pero poco sabe que le espera una mentira. En el tráiler del octavo episodio de Mr. Ong, Cerdar espera que Oscar esté seguro de los sentimientos de Eski hacia él para que Oscar pueda actuar lo antes posible, al tiempo que se dé cuenta de que Oscar siempre está nervioso cuando está con Eski, como se puede observar en sus discursos y comportamientos lo que claramente golpea el hecho que está interesado en ella. La historia de la serie Mr. Ong en el nuevo episodio Mientras Oscar una vez más acudió al rescate de Eski, quien no tiene experiencia en el baile latino. Si bien comenzaron a trabajar juntos sin perder tiempo y lograron un resultado exitoso en muy poco tiempo, no pasó desapercibido que la química entre ellos aumentó. En el tráiler del Mr. Ong el octavo episodio Oscar, a pesar de que Cerdar está cerca, continúa mostrando una actitud protectora y positiva hacia Eski, mientras que Eski, quien ha estado bajo la influencia de los gestos que le mostró desde el principio, ha comenzado a sentirse derrotada y ha comenzado a admitir lo que siente por él.